La criptografía es la actividad que permite cifrar mensajes, o sea, ponerlos en clave para que no puedan ser leídos por cualquier persona. Y viene de la palabra griega cryptos, que quiere decir oculto o escondido. Así que encriptar un mensaje quiere decir escribirlo de tal manera que, por ejemplo, un ladrón no pueda robarse los datos de la tarjeta de crédito o como cuando compramos algo por internet que nadie más lo pueda usar, o en este caso, que nadie pueda abrir tu correo electrónico. Uno de los sistemas más comunes para escribir un texto en clave consiste en cambiar una letra por otra. Esto se llama cifrado simétrico. Aquí la A se vuelve B, mientras que la B se convierte en C y así sucesivamente hasta llegar a la Z, que en realidad es la A. ¡Qué confusión, ¿no?